Yo te ofrezco Señor, mi Dios y Creador El vino y el pan Sé que es poco mi Dios Más tú ves mi fe No importa ya más Tú no me niegas nada Señor Eres mi padre, mi luz y pastor Quiere cantar y alabarte mi voz Alzo mis manos a ti Yo te ofrezco Señor, mi Dios y Creador El vino y el pan Sé que es poco mi Dios Más tú ves mi fe No importa ya más Yo te ofrezco Señor, mi Dios y Creador